Música Mi nombre es Lucila Magdalena, soy de aquí de Piedras Negras y tengo displasia. La displasia es una enfermedad genética. Mi mamá tuvo 17 hijos, yo fui la última. Muchas veces dicen que es porque mi mamá me tuvo muy grande. Los problemas que trae esto es que mucha gente nos cree inútiles, porque creen que uno no se puede valorar por sí solo. Hasta por mi propia familia he visto eso. Tuve muchos problemas con la gente, pues casi no salía yo. Se burlaban de ella, muchas veces yo me peleé con gente. Que me sentía mal yo misma. Pero ya después de las cosas que yo podía hacer, ya no hacía caso. Pues nomás estudié hasta sexto. Mi mamá no me dejó y pues ahí estuve, aquí nomás. Le ayudaba a ella a barrer, a trapear, a todo. Sabía dibujar muy bien. Estaba dibujar en lápiz, en papel, en pastel. Ella es una persona muy inteligente. Mis niños me llegaron por, yo por mi parte, yo no quería estar sola. Cuando me dijeron que iban a ser dos, yo tenía cuatro meses. Cuando supe, dije, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me faltaban como cuatro semanas para aliviarme. Un mes. Me vi bien mal. Estuve internada en Saltillo como casi un mes. O así como estoy ahorita, dormía. Y se me iba mucho la respiración. Y me acuerdo que cuando me alivié fue el 7 de julio. ¿Se acuerda que hubo una inundación? Estaba lloviendo, que estaban muy feos esos días. Pues a las 10 de la noche me alivié del primero, del gemelo uno, y luego del gemelo dos. Nos dio bastante alegría verlos todos ahí juntos y... Y pues que ella ya había salido bien, a pesar de que había sufrido bastante. Eduardo duró casi una semana ahí en incubadora, para que se lograban los pulmones. Y Víctor duró un mes. Y yo pues ahí iba yo, todo, iba en la mañana, tarde, noche, a darle pecho al niño. Iba en silla de ruedas. Todos los días, cada rato, hasta ni comía ni nada. Mis hijos tienen displasia, pero ellos de categoría 1, porque vienen en 5. Ellos van a ser pequeños, tallas pequeñas, pero no tanto como yo. El papá no se hizo responsable de nada. Pues yo hasta ahorita no me ha faltado nada, gracias a Dios. Con el trabajo de hacer las comidas, en la iglesia también. Cuando hay eventos, también hago comida y también me dan ayuda. Es ejemplar porque se preocupa por ellos. Quiero que se desenvuelvan bien ellos. Ahorita ellos están en segundo de kinder. Ellos ahorita ya saben leer, ya saben contar, ya hablan más. Porque yo digo, pues si uno los tiene aquí, pues ¿qué van a aprender? Yo quiero que mis hijos sean alguien en la vida. Que sean lo que yo no pude hacer. Que ellos tengan un estudio o una carrera. Yo soy una mamá fuera de serie porque he sabido ser a la salida adelante con mis hijos y porque soy una mamá fuera de serie.